Aplicaciones de música compatibles con Xpromecast. Estás aburrido de usar Xpromecast con las mismas aplicaciones de siempre, ejemplo Spotify, YouTube y Uzi. Estas son las aplicaciones de música compatible con tu Xpromecast, para que puedas vincular tu aparato con más plataformas y ver más contenidos. Te dejaré los nombres de las aplicaciones debajo del vídeo. Aplicaciones de música compatibles con Xpromecast Cloud Player. By Double Twist. Player Pro Music Player. Siete Digital Music. Radio RAM. Pulsar Music Player. TuneIn Radio. Malayalam Radio HD. Music Player. Airaudio. Pocket Cast. Calm Radio. MyTune Radio. Gaana. Radio Tamil HD. Hatsradio.com. Decer. Wing Music. Geosadm. MP3 Player. Geo Music. Beyond Pop. Di. Di.fm Radio. Podcast Republic. Tidal. Angami. Music Smash. Karaoke Cast. Radio.net. Radio Sindia. SoundCloud.